Estoy convicto, he sido detenido porque me dejaron a solas con un ritmo Y que esperaban que no lo arrambara contra la pared de un portal y le diera por detrás Hasta no poder más, la carne es débil Y mi flow es fértil, ¿qué culpa tengo yo si va por ahí colegas provocando todo Dios? ¿Verdad señoría? Que los visten como putas, yo no tengo la culpa De hecho de que se me acusa, daré mi testimonio, una foto con una sonrisa Y para casa seguiré yajulando mis rimas Lo que vengo haciendo desde que era un adolescente Inpertinente y con granos de la frente impaciente Por mostrar a la gente mis dotes como showman Mi flow más potente, inconsciente de mis carencias Jurando que ese rap era la mejor mierda que ibas a escuchar Hasta que me motivaba y volví a grabar Y la historia se repetía hasta la infinidad Pregúntaselo mi hermano o cualquier amistad Encerrado en mi cuarto traduciendo letras de Eminem Ocho millas era la peli viendo la batalla final Más de cien veces Fuck free world, three one three Papa Dogner era un verdadero G Copiando el estilo agresivo de Blanquito Mi mamá preocupada porque me aíslo No sabía que creaba un estilo Forjaba el filo de la espada Con la caura recorto mi alma y la pego en cualquier ritmo Y sigo siendo un desconocido Mi mayor fan y detractor sigue siendo mi vecino Coge el móvil y llama a la poli panoli No podrán evitar asentir sus cabezas al ritmo de mi Pulsación mi tempo Diles que traigan whisky escocés Y un CD de bases de Kanye West La fiesta está montada Y vosotros el sís puristas toca pelotas Lo siento pero no tenéis entrada Dime qué coño rapuro cuando un tío vestido con talla M os dejan apuros Y lo hace más duro que cualquier gorra plana Tú viste como quieras pero no me trates de dictar las modas raperas Te hace décadas respetas y eso es lo que pregonas Y acepta que te supera este chaval de Barcelona Acepta que el ritmo ya elegido Acepta que aquí no hay cabida para tríos Acepta que elijo y que espera el ritmo es mío Adopto a un perro y veo ponerte borracho perdido Has perdido Que no es bueno esto Cachorrito Porque mi nombre es Chavi Mata Que hay hambre Con culcia puta ya